En la actualidad, la sociedad enfrenta el desafío de envejecer de manera sostenible y digna. Parte crucial de este proceso es garantizar que los adultos mayores sean tratados con respeto en todos los aspectos de la vida, incluyendo la interacción con empresas y trámites burocráticos. Lamentablemente, muchos adultos mayores se enfrentan a una falta de empatía en esas situaciones, lo que no solo obstaculiza la eficiencia de los procesos, sino que también afecta a su dignidad y bienestar económico. En numerosas empresas, los trámites y procedimientos parecen diseñados sin tener en cuenta las necesidades específicas de los adultos mayores. Desde formularios electrónicos complicados hasta la falta de asistencia personalizada, estos obstáculos pueden resultar abrumadores y desalentadores para quienes no están afamiliarizados con la tecnología o enfrentan limitaciones físicas. Es que hay mucha gente y el estar parado, principalmente de estar parado, porque vemos mucha gente grande, unas podemos caminar, otras no, otras andamos con esto y así, y son tantas horas a veces. Dentro de los recintos, los adultos mayores también son vulnerables ante fraudes, robos y extorsiones. Debido a la poca vigilancia que existen los espacios en donde en su mayoría acuden personas de la tercera edad. Exhortamos a que las autoridades respectivas nos apoyen con policías para que viginen los bancos, porque han robado personas adultas mayores que son discapacitados. La falta de accesibilidad en las instalaciones y en los procedimientos de las empresas también es un problema común, desde la ausencia de rampas o ascensores hasta los sitios webs poco amigables para los mayores. Estas barreras físicas y digitales limitan la participación y generan una sensación de exclusión. Pero para personas menos válidas o muy mayores, si se necesita, como dice una señora, le costó mucho trabajo, pobrecita estar parada ahí. La falta de conciencia y sensibilidad hacia las necesidades de los adultos mayores puede conducir a la discriminación y estigmatización en entornos. Pero de manera individual, la indiferencia se condena con la dura lección del futuro inminente. Para Meganoticias, Julio Ramón.